¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Romember V2 Y bueno, hoy vamos a aprender a marcar un gol de chilena Las distintas formas, las distintas casualidades Y las distintas formas de meter un gol de chilena queriendo, ¿no? Porque muchas veces metes un gol de chilena pues porque te sale Así es que como ya supongo que veríais el gol que marqué con Cristiano Ronaldo Muchísimo me lo habéis pedido Así es que vamos a empezar un poquito con las casualidades, ¿no? Bueno, aquí precedido por un rebote, fijaros, ahí el rebote se nos quedaría perfecto para marcar un gol de chilena Pero no lo vamos a meter de chilena, lo vamos a meter de volea normal ¿Por qué? Porque no hemos pulsado LT o L2 en Playstation para tirar, ¿no? A portería No hemos pulsado ese gatillo, así es que nos hará un tiro normal Bueno, una volea, ¿no? En este caso, tremendo golazo igualmente Pero no es de chilena que hubiera quedado mucho más espectacular Casualidades, ¿no? De la vida Que el jugador esté de espaldas a la portería Y que en ese momento mantengamos pulsado LT o L2 Aquí vamos con este centro y fijaros Como sí que marca de, bueno, media chilena, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aunque teníamos LT o L2 pulsado No hemos, no, el jugador no estaba colocado de espaldas a la portería Así es que en estos casos es un poquito de suerte, un poquito de azar de que el jugador esté o no esté colocado de espaldas En otro tipo de centros, por ejemplo, este, vamos a hacer un centro del revés y le vamos a pasar el balón a Suárez Estáis viendo, está a punto de meterse en fuera de juego Le ponemos el centro y una vez que sobrepase esa línea, digamos, de imaginaria, ¿no? De fuera de juego El jugador se da la vuelta, se voltea, entonces se queda de espaldas Perfecto, mantenemos pulsado LT o L2 Y marcamos tremendo golazo de chilena con Suárez Bueno, a lo que voy es a eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta dos cosas, las tenemos que tener bien clara La primera, la más importante, que el jugador esté de espaldas a la portería Y la segunda, que tenemos que, no menos importante, por supuesto, que tenemos que mantener LT o L2 Si no, será imposible, si no tenemos en cuenta estas dos cosas, será imposible marcar gol Bueno, tenemos más formas de marcar gol de chilena Esta vez unas, digamos, queriendo, ¿vale? Que no vengan precedidos de un centro o de un rebote, ¿vale? Esta vez, con toda la idea del mundo, le vamos a dar un toquecito sutil, ¿vale? Cuando el jugador veamos que esté de espaldas O sea, vosotros veis un jugador de espaldas y dices, pues ahora, ¿no? Se la pasamos Y la otra es, levantando el balón de esta forma Bueno, y rematando, rematando el gol de chilena Bueno, vamos a ir con la primera, ¿vale? Con la primera de ellas nos vamos a centrar un poquito Bueno, ya estáis viendo, una falta Este gol también lo he enseñado, así es que supongo que muchos lo habréis visto, ¿no? Normalmente te ponen un jugador debajo, bueno, en este caso, debajo de la portería, ¿vale? Un jugador rompiendo el fuera de juego, ¿vale? Así es que nosotros colocamos un jugador ahí, libre de marca, ¿vale? Que hay que tenerlo bien claro Y bueno, pues tremendo golazo con Martins Gracias a que el jugador está de espaldas Y le ponemos un toquecito sutil Simplemente hay que tocar el botón de centrar, ¿vale? Un toquecito muy, muy, muy pequeñito, ¿vale? Y bueno, pues conseguimos o podemos conseguir marcar de esta forma En esta ocasión con Martins Pero no tiene por qué ser en una falta También lo podemos hacer, digamos, jugando normal, ¿no? Siempre que rondemos el área, los delanteros se nos pondrán Fijaros, un poco de espaldas, ¿vale? Así es que simplemente tocando el botón de centrar O como en este caso, LBI, ¿vale? O L1 triángulo Bueno, pues le ponemos ese balón al hueco Un poquito, pues perfecto para que lo remate, ¿no? Ya digo, es darle en el momento exacto Cuando el jugador esté de espaldas Y por supuesto, vuelvo a repetir, ¿vale? Aunque no me canso LT o L2 pulsado Yo me voy a centrar en este tipo de... En este tipo de goles, ¿vale? En los de levantar el balón Porque lo considero, bueno, pues muy importante Ahí vemos, fijaros Como levantamos el balón, ¿vale? Y, bueno, no metemos gol, pero igualmente, ¿vale? La chilena ha sido preciosa, ¿no? Bueno, tenemos más de este tipo, ¿vale? Que es donde yo me voy a centrar Y es lo que os voy a enseñar Para el que ya sepa cómo se hace Pues simplemente, bueno, pues sin más, ¿vale? Pues que lo intente hacer, ¿vale? Para el que no lo sepa Yo, por supuestísimo, ahora lo voy a explicar Pasito a pasito Qué es lo que hay que hacer Para marcar este gol de chilena queriendo Normalmente, o la mejor forma O la más rápida Es haciendo una... Con un jugador de 5 skills Haciendo un amago de rabona Levantamos el balón Y después mantenemos el ETL2 pulsado Y tiramos, ¿vale? Esto es lo que voy a enseñar En este tutorial de hoy Porque el resto, bueno Es tan sencillo como emitir un centro Un toquecito a la X O al cuadrado Para... Para pasársela Siempre que el jugador esté de espaldas Y la otra, bueno Viene precedida de un centro O de un rebote Que se nos quede a la altura Necesaria con el jugador de espaldas Y simplemente pulsamos el ETL2 Así es que Yo la que me voy a centrar va a ser en esta Porque creo que es la... La que más explicación necesita ¿Vale? Bueno, ya veis De espaldas a la portería Eh... Bueno, intentamos levantar el balón No nos sale Esto os pasará, ¿vale? Bueno, luego lo explicaré un poquito mejor Pero os pasará mucho Que si un jugador rival se acerca O te intenta quitar el balón O te está presionando demasiado Tu jugador se moverá Se desplazará Y como en este caso Pues al final No acaba haciendo la chilena Porque si os dais cuenta ¿Veis? Se acaba girando, ¿no? Se acaba girando Porque en realidad Lo que hace es proteger el balón ¿No? Al estar de espaldas Así es que Bueno Eh... Pero igualmente Bueno, yo creo que Eh... Bueno, aquí viene Aquí viene el gol, ¿vale? Aquí viene el gol de Cristiano Bueno, este gol también lo he mostrado Así es que, bueno Muchos lo habréis visto Ahí no me sale la mago de Rabona Pero igualmente Me quedo de espaldas a la portería Y aprovecho la ocasión, ¿no? De... Para marcar de esta forma Y luego la... Y luego Otra cosa que voy a explicar A continuación, ¿vale? Para el que lo quiera saber también Es que No tenemos por qué Estar de espaldas a la portería O no tenemos por qué Eh... Marcar gol de chilena, ¿no? Simplemente levantando el balón Eh... Bueno, pues Eh... Vais a ver a continuación Que se puede meter Un... Un gran gol, ¿vale? Un... 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 Simplemente levantando el balón Como estáis viendo en todos estos ejemplos, ¿no? Bueno, ahí recogemos El balón Y bueno, ahí está Y tu raspe Cómo levanta el balón Y deja atontado A los dos jugadores Que Le... Deberían de haber cubierto, ¿no? El... El disparo, ¿no? Y simplemente levantando el balón Bueno Vamos a empezar con... Con el tutorial Si os parece De cómo levantar el balón Y rematar de chilena Bueno, vamos a aprender Bueno, vamos a aprender a levantar el balón Ya sabéis Vamos a mantener LT o L2 pulsado En todo momento Y al RB O al R... O R1 Vamos a darle pequeños toquecitos, ¿vale? Vamos a ir alternando Ya veis que va cambiando de pie Pim, pam, pim, pam Bueno Eh... Ahora vamos a salir Hacia atrás ¿Vale? Vamos a echar el joystick hacia atrás Y nos hará un sombrerito Eso es otro regate Pero bueno Vamos a echarlo hacia un lado En este caso Hacia la izquierda, ¿vale? Ya estáis viendo Damos toquecitos Mantenemos el joystick hacia la izquierda Y nos hace ese regate Y ahora lo mismo Hacia la derecha, ¿vale? Eh... Bueno Lo que vamos Hacer una chilena Necesitamos que el balón se eleve En el mismo sitio en el que estamos Para ello Vamos a darle Vamos a mantener el joystick Hacia arriba, ¿vale? Hacia donde esté mirando el jugador Le hemos dado hacia arriba Ahora vamos a darle hacia abajo Que es hacia donde está mirando el jugador ¿Vale? Y ahí es donde haremos nuestra chilena Ya veis Levantamos el balón Echando el joystick hacia abajo Y después con el T o el E2 Todavía pulsado Pues apuntamos hacia la portería Y disparamos La mejor forma de hacerlo Un amago de rabona ¿Cómo se hace un amago de rabona? Bueno, pues Mantenemos el T o el E2 Le damos al joystick De dirección Hacia la dirección contraria Hacia la que vayamos En este caso Hacia atrás Y hacemos Una mago B más A O círculo más X En Playstation Así de sencillo Bueno, es un poquito complicado Necesita un poquito de práctica ¿Vale? Para el que no lo haya hecho nunca Pero bueno Para eso está el campo de entrenamiento Una vez que nos hemos parado En la frontal Lo que vamos a hacer Va a ser Levantar el balón Pero en vez de dar esos toquecitos Lo que vamos a hacer Va a ser Mantener pulsado Tanto LTE o L2 Como RB o R1 Lo mantenemos pulsado ¿Vale? Y ya habéis visto Como despega El balón del suelo Ahora simplemente Vamos a echar el joystick Hacia donde esté mirando El jugador En este caso Un poquito hacia la derecha ¿Vale? Y una vez que se haya levantado el balón Con el LTE todavía pulsado ¿Vale? Disparamos apuntando Hacia la portería Fijaros O sea Ha sido fácil ¿No? Bueno Es un poco más complicado De lo que parece Porque después Vendrán las historias Que ya digo ¿No? De que el rival os achucha Y nos deja moveros Que el jugador Está colocado en una posición Y de repente se desplaza Bueno Etcétera Etcétera Pero bueno Yo creo que lo básico Yo creo que ya lo he explicado ¿Vale? Para que Bueno Lo básico Y lo no básico ¿Vale? Para que hagáis una chilena Lo más rápido posible ¿Vale? Simplemente Bueno En el caso de que no tengáis Un jugador de 5 estrellas Pues lo hacéis como lo he hecho yo Ahí no hacéis un amago Os dais la vuelta Mantenéis pulsado LT O L2 Y RB o R1 Y en el momento En el que se despegue El balón del suelo Pues Echáis el joystick Hacia donde esté Eh Mirando el jugador En este caso Es siempre hacia atrás ¿Vale? Y obviamente Después Tiramos Bueno Podéis hacer una volea Como habéis visto ahí ¿No? Si no nos damos la vuelta Echamos el joystick hacia arriba Hacemos la volea O podéis salir hacia un lado Como en ese último gol Que metí con Con Iturraspe ¿Vale? Pues que también es un buen gol Oye Porque Os paráis en la frontal Pum Levantáis el balón Echáis un Hacia un lado el balón Y yo creo que es un muy buen regate Bueno chavales Pues yo no sé Espero que os haya gustado Sobre todo Como siempre Que os sirva ¿No? Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Like y compartirlo Chavales Que estos tutoriales Tienen muchísimo trabajo De hacer ¿Vale? Ya no solo por grabar los clips Que no es nada fácil Hacer una chilena Bueno ya lo vais a ver Vosotros mismos ¿Vale? De que De que Hombre Es un poquito complicado Hacerla Y que encima te salga ¿No? Pero bueno Yo os voy a mostrar Otro tipo De formas De marcar gol de China Aunque realmente Estas si que son Bastante más complicadas Bueno Tenemos el toquecito de pecho ¿Vale? El toquecito de pecho Bueno No me voy a parar ahora mismo A explicarlo ¿Vale? Ya sabéis Like si queréis que Que os lo explique Más detalladamente En este FIFA 16 Como es este toquecito de pecho La verdad es que Es una forma muy elegante De hacerla Pero también es bastante complicado ¿Vale? De explicarlo Y de hacerlo todavía más Bueno Tenemos el volás y flick Luego levantamos el balón Y bueno Pues ya veis ¿No? Son formas distintas Distintas de que Cualquier regate Que sirva para levantar El balón del suelo Os va a servir Para después Marcar una chilena ¿Vale? Sería un combo ¿Vale? Volás y flick Levantar el balón Y rematar de chilena Sería ese combo ¿No? Luego tenemos Otro tipo de combos ¿Vale? Por ejemplo Hacemos un sombrerito Levantamos el balón Y hacemos la chilena ¡Joder! Que golazo ¿Que no? Bueno Espectacular Si metéis algún gol Si metéis algún gol de chilena De alguna de estas formas Por favor Mandármelo por Twitter No os hagáis de rogar ¿Vale? Bueno Fijaros Levantamos el balón ¿Vale? Esto simplemente damos Tres toquecitos Al G-Stick derecho Hacia adelante ¿Vale? Levantamos el balón Después le damos hacia atrás Y hacemos la chilena Bueno Lo podemos hacer también Con una cuatemiña ¿Verdad? Bueno Y por supuesto Pues con un Con un sombrerito flick Echamos el balón Al echar el balón Hacia atrás No hay que hacer nada más Y después simplemente Rematar De chilena Pues claro Que todo esto salga Es complicado Bueno chavales Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Sobre todo Como siempre digo ¿No? Que me reitero ¿Vale? Que os sirva Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 ¿Quieres aprender tutoriales por la red? Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering de gol Por streaming sigo el FIFA Rem garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plazo para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete